Amigos, estamos a dos años, dos años todavía, pero en los medios de comunicación ya están desesperados por la campaña electoral rumbo al 2024 y los más alineados, los más chayoteros ya comenzaron su tarea de tratar de desvirtuar o dividir en su caso el movimiento del presidente López Obrador que se vive desde diferentes trincheras e incluso partidos. Ese es el caso de Noroña, que aunque ya ha dicho que busca ser el candidato, ojo, de la coalición, los medios ya están hablando de una separación del movimiento. ¿Se atrevería Noroña a traicionar a AMLO? Agárrese que México es la noticia. Bienvenidos, gracias por su apoyo, un abrazo y un saludo para cada uno de ustedes que nos están acompañando en un video, una emisión más aquí a través de México en la noticia. Antes de iniciar, te voy a pedir que me ayudes apretándole ahí a la manita arriba, que te suscribas si es que todavía no lo has hecho y que le aprietes a la campanita, ya sabes que YouTube con esto pues te manda un video, te avisa cada vez que tenemos un video nuevo y apoyas tú a las voces independientes. Vámonos con información, señoras y señores, y es que el tema de Noroña, los medios de comunicación lo están desvirtuando y con títulos tendenciosos que no dicen lo que en realidad sucedió en una entrevista que le dio a los periodistas Alejandro Páez, Varela y Álvaro Delgado, pues están señalando como si Noroña se estuviera separando del movimiento o estaría despreciando a Sheinbaum y a Ebrard, lo cual no es cierto. Y hemos dicho más de una vez en este canal que Noroña tiene un discurso, el cual hemos apoyado en más de una ocasión también aquí mismo, que lo hemos transmitido aquí y bueno, tendrá errores, muchos, pocos, es humano y es comprensible, todos los tenemos. Sin embargo, eso no quiere decir que Noroña se esté separando del movimiento. Ojo con ese título que estamos viendo, sin mí no ganan, dice el reporte índigo, quien en su nota publica que Noroña durante esta entrevista criticó a Sheinbaum y a Ebrard, que van en un Ferrari mientras él viaja en un bochito, lo que lo hace más cercano con la gente, pues no ha tenido grandes eventos y aún así tiene un fuerte apoyo de la gente. Y también esta nota señala que se comparó con Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard rumbo a las elecciones presidenciales y leó textual y aseguró que tiene un fuerte capital de apoyo en la gente, lo cual lo distingue de los otros políticos. Ojo que esto podrá sentirse como muy leve, pero está tratando de decir como, a ver, yo soy diferente a ellos, yo soy mejor o a ellos no me importan, un tema así. Señoras y señores, hay que tranquilizarnos, yo sé que ya hay varios que apoyan este movimiento, que están muy molestos con Noroña por este tema, sin embargo, no hay que caer en el juego de los medios de comunicación alineados a la derecha, es lo que quieren, es lo que buscan, incluso señala esta nota que el petista cuestionó a la cúpula de la cuarta transformación, eso dice, yo no le miento, aquí dice, perdón, mire, aquí le pongo la nota, a la cúpula de la cuarta transformación aseguró que lo han subestimado a él y a su gente, ya que su perfil es más cercano a ellos. Vamos a ver lo que en realidad dijo y mire qué diferente se siente cuando lo dice en la entrevista. Y da a tu candidata, pero que es Claudia, 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 no, 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 es Marcelo, Marcelo, no, 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 es Alan Augusto, no, le hace unas maromas horribles y la verdad es que es la gente que va a resolver quien sea el relevo. Perdón, antes de entrar a la materia electoral, mejor le seguimos con esto. Pero, ¿tú crees, Gerardo Fernández Noroña, tener, digamos, posibilidades reales de medirte en una encuesta o un conjunto de encuestas, como es el mecanismo, que está en Morena, pero tratándose del movimiento, pues a los que aspiren a ser candidatos de la coalición al suceder a López Obrador, ¿tú crees tener posibilidades reales de medirte ante Marcelo Ebrard, ante Claudia Sheinbaum, ante, eventualmente, Adán Augusto, ante Tatiana Cloutier? Les voy a ganar, Álvaro, les voy a ganar. ¿En serio? Ya estoy, es en serio, es absolutamente en serio, fíjate, me han subestimado, porque están subestimando a la gente, porque están subestimando abajo. La cúpula, les digo yo en burla, la cúpula, no quería que el compañero presidente fuera presidente, le hicieron fraude en 2006 y en 2012. Hoy es la cúpula nuestra la que piensa que ellos van a resolver y se equivocan. Abajo, la gente está en otro tenor. Mi perfil no tendría ninguna posibilidad de llegar a la candidatura, ninguna en otro momento, en otra condición. Pero la gente hoy pide una profundización de la revolución sin violencia, que es la 4T, y el perfil más adecuado para eso es el mío. El más de izquierda es el mío, el más independiente, el más consecuente, el más firme, el más entregado. Hombre, a mí que me armaran un solo evento como los que les han armado en Morena, ellos al nombre verían ni el polvo. Traigo el 15.2, me reconocen. De entrada, una primera reflexión. Sin mí no ganan, ¿eh? Oiga, a ver, es... Hombre, yo soy un hombre de unidad, y si yo no alcanzo la candidatura yo voy a apoyar, y no estoy pidiendo ningún premio de consolación, pero deben quitar la arrogancia de que Morena puede solo, no, no puede solo. Necesita el pete y el verde, necesita la participación del pueblo, y mi capital político va a ir incrementándose y cada vez más, les voy a ganar la candidatura, están haciendo un cálculo equivocado. Ojo, y quiero puntualizar lo que dijo Noroña en la parte final. El sin mí no ganan, es una frase en donde señala que el movimiento debe de estar unido. Claro que Fernández Noroña tiene pueblo, tiene gente que lo apoya, tiene muchísima gente que quiere que sea él el candidato a presidente, pero también cuenta con muchas bases dentro del petismo que ha apoyado durante muchos años al presidente López Obrador en su carrera como candidato o como jefe de gobierno. Eso es muy importante, y sobre todo también es importante lo que dice Morena, también necesita de sus partidos de coalición. Morena no está solo, no debe de darse, no debe de guiarse solo, porque caer en esa soberbia, al menos desde mi punto de vista, yo lo pienso, ya fuera de las palabras de Noroña, el entrar en esa soberbia sería caer en el mismo juego que la derecha quiere que caiga Morena, en el quedarse con las decisiones absolutas, algo que sería un completo error, y ponle que no le cuesta la presidencia 2024 a Morena, pero sí puede llegar a darle un golpe fuerte, y lo puntualiza sobre todo Noroña, miren, si yo no estoy, no hay problema, yo voy a apoyar, yo voy a estar ahí, y ese punto de vista fue el que empezó a ser cuestionado por los medios de comunicación, y dice esta nota, Noroña cortará, o sea, señala, cortará, entre comillas, este entrecomillado te lo hacen pensar que Noroña lo dijo, pero en realidad lo está diciendo quien está escribiendo esta noticia, Noroña cortará con AMLO y la 4T, amaga con llevarse votos en 2024, dígame usted si esto es lo que dijo específicamente en el video, yo creo que no, si bien Noroña tiene su temperamento, tiene su forma de pensar, e incluso tiene hasta sus propios, no enemigos, sino adversarios, o gente con quien competir dentro del movimiento de la 4T, 4T me refiero a toda la coalición, bueno, el verde está como a un ladito, hablando específicamente de Morena y del PT, y justo hay personas que, pues parece que, no estoy diciendo que ya cayeron en el juego, pero que hay que, pienso que hay que tranquilizarnos poquitos a aquellos que apoyamos a la cuarta transformación, por acá dice un tweet, dirán que fue editado y que no dijo lo que dijo, pero no es así, aquí Noroña dice que para ganar la candidatura tendría que hacer una revolución, dentro de la revolución con el apoyo de la gente para que lo pongan como candidato, y si no lo hace, ganará Sheinbaum y él apoyará, ahí está, yo lo que estoy, es lo que estoy tratando de decir, o sea, el mismo Noroña está diciendo, vamos a apoyar, vamos a estar ahí, si no me eligen a mí, pues bueno, él lo que está dando es su punto de vista de, se están equivocando, yo tengo mucha gente que me apoya, y si me lo preguntan a mí, bueno, yo no estaría a favor de que fuera Noroña el candidato, sin embargo, reconozco que hay mucha gente que sí lo piensa así, y es muy respetable que mucha gente que apoya la cuarta transformación, piense que Noroña va a ser el candidato, o que sea, o que quiere que sea el candidato, vamos a escuchar a Noroña. hemos luchado en esas condiciones, son circunstancias que se dan, yo no me duelo, yo estoy apostando a la gente, abajo las cosas van muy bien, me dará con eso, mira, solo seré candidato, si logro que haya una revolución dentro de la revolución, que la gente se levante y diga, a ver, este garrón es el que es el candidato, y déjense de hacer boldas, si no es así, será otra persona la candidata, pero, y yo voy a apoyar, yo voy a ser factor de unidad, pero insisto, bueno, ayer siempre hemos luchado. Él va a ser factor de unidad, compañeros, amigos, que apoyamos a la cuarta transformación, lo vuelvo a pedir, no hay que caer en el juego de la derecha, de estos medios de comunicación, que pues son demasiados desvirtuosos, y que buscan, buscan esa ruptura dentro del mismo movimiento, le paso nada más este dato, mire, según las contiendas rumbo a la ruta presidencial, ahí están los apoyos, dentro de los partidos, ojo, dentro de los partidos, no es que Ricardo Anaya vaya con 20%, casi llegándole a Claudia Sheinbaum, no, esto es dentro de los partidos, vamos a ver, contiendas internas, en Morena, Marcelo Ebrard tiene el 29%, según, Claudia Sheinbaum, 29.6, perdón, Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, 22.9, y Gerardo Fernández Noroña, trae el 15.2, Andrés López Beltrán, perdón, el hijo del presidente, 6.3, hay gente que quiere que sea Andrés López Beltrán, para que, bueno, siga el hijo del presidente, yo no estoy tan de acuerdo en ello, pero bueno, es alguien que se vale, ¿no? Y tampoco estaría en desacuerdo que estuviera Andrés López, Andrés López Beltrán. En el caso de, el pan, Ricardo Anaya, Lili Tellez, Margarita Zavala, Santiago Krill, bueno, bueno, ¿qué te digo? En el PRI, pues ni hace falta mencionarlo, ¿verdad? Movimiento Ciudadano, el único que está figurando es Luis Donaldo Colosio Riojas, ese que lo agarraron en la jarra, bien echadote. Y bueno, señores y señores, me despido con este último video de Noroña, donde aclara la situación. La que represento, no lo representa ningún compañero o compañera, de los que pueden ser, y que yo les tengo enorme respeto. Claudia Sheinbaum es una compañera espléndida, súper preparada, muy trabajadora, es una mujer muy capaz. Marcelo Ebrard ha sido un canciller espléndido, o sea, es un hombre extraordinario, con gran capacidad, y Monreal, que tiene más la prensa, abajo con los compañeros, compañeras, yo creo que no se le ha reconocido el mérito, el trabajo que ha hecho desde el Senado de la República, es un compañero con extraordinaria experiencia, Adán Augusto, que empieza a sonar también, pues es mi hermanito, yo lo quiero mucho, es un hombre muy capaz. No, no, cualquiera de ellos serían extraordinarios candidatos, y yo los apoyaré si cualquiera de ellos gana, pero yo creo que les voy a ganar, yo creo que están subestimando. Ahí las declaraciones de Noronha, que lo único que difiero es en Monreal, que sí acepto, y yo le he dicho, y lo he repetido aquí, que Monreal es una persona muy preparada, que le sabe demasiado bien, pero que, pues lamentablemente, hay ciertas acciones, que han hecho que la gente, que el pueblo, no los políticos de la 4T, no, la gente que apoya a la 4T, lo esté tomando como traicionero. Pero bueno, su opinión es la más importante, yo la leo en los comentarios. Hasta aquí dejo el video del día de hoy, no se olviden que me ayuda bastante, apretándole la manita arriba, suscribiéndose y apretándole la campanita. Mi nombre es Víctor Villalpando, esto fue México en la Noticia, nos vemos en la siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!